Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Solano. El día de hoy está Josías Graman con nosotros. Josías, gracias por estar. Un gusto. Aquí en el seminario se enfatiza mucho los idiomas originales. Hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Y muchas personas no entienden por qué tanto énfasis y tanto fastidio en entender los idiomas originales. ¿Por qué debemos aprenderlos? Sí, es un reto. Es difícil, es difícil. Pero vale la pena. Me viene a la mente tal vez dos razones primordiales. Primero, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces me interesa saber todos los detalles. O sea, el Espíritu Santo pudo haber guiado a Pablo a escribir cualquier palabra y escogió esa palabra. Necesito saber el por qué. Porque el Espíritu Santo tiene un vocabulario bastante extenso. Y quiero saber por qué necesito saber todos los detalles. Porque es la revelación que Dios me da de sí mismo. Y quiero conocerlo en cada detalle. Muchas veces hablamos de la ilustración de una esposa hablando con su esposa. O sea, no va a querer hablar con su esposa a través de un traductor toda su vida. Va a querer, por el amor que tiene a su esposo, va a querer aprender su idioma nativo. Y creo que nosotros que amamos a Cristo, queremos escuchar su palabra en su idioma original. Porque queremos saber todos los detalles. Hay ciertas cosas que simplemente no se puede traducir. Cualquier persona que sea bilingüe sabe que si hay una buena traducción, se capta la mayoría. Pero se pierde algo de la belleza, se pierde algo de la precisión. Y como pastores, si yo tengo que pararme frente a una audiencia y decir, esto ha dicho el Señor, quiero estar seguro de que no estoy fallando, que es exactamente lo que Dios quiso comunicar. Una segunda razón sería, la Biblia no solamente es la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita en palabras de humanos. Y a veces no pensamos en eso, de que, sí, según Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra allí en griego es teopnus dos. Es literalmente exhalada por Dios cada palabra. Nos afirmamos eso, la palabra de Dios. No es de que Dios solamente inspiró los autores de la Biblia, les dio como una idea y luego ellos escribieron sus propias palabras. No, Dios exhaló el producto y final, la escritura. Nos afirmamos, es la palabra de Dios. Pero a veces no pensamos en el hecho de que, según Pedro 1, 20 y 21, dice que el Espíritu Santo estaba llevando al autor a escribir exactamente lo que él quiso, y lo hizo a través de la voluntad, a través de los deseos, a través de la personalidad y vocabulario de los autores. Si lees Lucas y luego lees Perú de Juan, se leen completamente distintos. ¿Por qué? Porque eran hombres diferentes. Entonces, en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, en la nueva versión internacional, todas buenas traducciones, herramientas para nosotros, se pierde algo de esto, de ver el vocabulario del autor original. Y me interesa saber esto. Me interesa saber cómo es de que esos autores utilizaban las palabras, porque necesito saber su intención para exponer esto a la audiencia. Muchas veces, nosotros que somos pastores, hablando de por qué lo enfatizamos tanto en el seminario, lo que hacemos en el púlpito es hablar de las ideas de otros hombres. Como pastor, yo me siento a estudiar. ¿Y qué significa esto? Significa que abro tres, cuatro comentarios, tal vez siete, ocho, si estoy muy estudioso, y leo lo que otros opinan del texto, y luego escojo las mejores ideas, y eso es lo que predico. Acá en el seminario, lo que queremos es que el pastor haga su propia exégesis, que se levante el lunes, que lee el texto griego, que medite en el texto original, que haga su bosquejo allí, que haga su propia exégesis. Claro que va a colaborar esto con comentaristas, que va a leer otros comentaristas, claro, amén. Pero él, de lunes a sábado, va a estar allí en su asiento, viendo la gloria de Dios en los idiomas originales, para que pueda llegar domingo y decir, hablar de la gloria que él ha visto él mismo en el texto. Personalmente, está bueno. Claro. José, muchísimas gracias. Para más información de nuestros programas, vayan a tms.edu.es. Gracias. 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 Gracias.